La Parroquia Virgen de Itatí invita a la comunidad en general a colaborar con alimentos para las cenas de Nochebuena y Fin de Año en el refugio ubicado en el predio de la Parroquia Teniente Ibañez y Salta. Se solicita preferentemente pollos crudos, pan dulce, budines navideños y bebidas sin alcohol que serán compartidas con los asistentes al lugar. Las donaciones pueden efectivizarse de martes a viernes en la Secretaría Parroquial de 17.30 a 20 horas. Desde ya, muchas gracias.